hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre osgue yagis y gokberg de mirsi antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos asterisco asterisco es una nueva página enamorada una confesión sorprendente de osgue yagis asterisco asterisco la famosa actriz osgue yagis rompió su largo silencio y está en la agenda con una decisión importante en su vida amorosa yagis hizo declaraciones sinceras sobre las dificultades en su relación y las acusaciones de separación de las que se ha hablado con frecuencia en los medios recientemente asterisco asterisco acepto que salir fue un error asterisco asterisco osgue yagis respondió sinceramente a las preguntas que el público y los medios esperaban ansiosamente el famoso actor dijo si acepto que romper fue un error las dificultades que vivimos en nuestra relación me hicieron entenderla y valorarla mejor con el tiempo en este proceso me di cuenta de que el amor se fortalece con nuestra paciencia y comprensión hacia nosotros entre sí fue un error tomar esta decisión y es acepto el error dijo asterisco asterisco perspectiva del incidente con explicaciones sinceras asterisco asterisco yagis también aclaró muchas cuestiones que interesaban a los miembros de la prensa y los fans al describir los cambios en su relación la actriz compartió en detalle los sentimientos y altibajos emocionales que experimentó asterisco 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 momentos emocionales compartidos con sus fans asterisco asterisco el famoso actor agradeció a sus fans compartiendo una emotiva publicación en sus cuentas de redes sociales yagis dijo estoy agradecido a todos mis fans que estuvieron a mi lado y me apoyaron durante este difícil proceso su amor me mantiene vivo no puedo esperar por un nuevo comienzo asterisco 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 preguntas hechas por fans asterisco asterisco os de yagis respondió muchas preguntas que despertaron la curiosidad de sus fans y miembros de la prensa el actor quien sinceramente compartió lo que hizo para superar las dificultades que vivió en su relación y sus planes futuros acercó aún más a sus fans asterisco asterisco palabras finales y planes futuros asterisco asterisco al final de sus declaraciones yagis dio un mensaje de esperanza a sus fans y dijo hay algo bueno en todo las dificultades que hemos experimentado nos han hecho más fuertes ahora es el momento de mirar hacia adelante no puedo esperar a nuevas proyectos nuevas experiencias y mejores días agradezco a todos los que me apoyan asterisco asterisco la famosa actrizos yagis rompió su silencio después del período turbulento de su relación yagis admitió voluntariamente que irse fue un error. Los detalles están en nuestras noticias. Guión guión guión. Asterisco asterisco. Confesión completa de la emoción de Osge Yagis asterisco asterisco. La famosa actriz Osge Yagis está en la agenda con los altibajos en su vida amorosa. Yagis rompió su largo silencio con una emotiva publicación en su cuenta de redes sociales. Al evaluar su decisión de romper, Yagis admitió que su relación fue un error. Asterisco asterisco. R o m p e r a r fue un gran error. Asterisco asterisco. En su mensaje, Yagis dijo, la vida a veces nos presenta pruebas inesperadas. Decidir separarnos fue un gran error y ahora lo veo claramente. Tuvimos que pasar por este difícil proceso para comprender nuestro amor y valor mutuo. Sin embargo, ahora nuestra conciencia ha aumentado y queremos corregir esta decisión, dijo. Asterisco asterisco. Respuesta clara a los reclamos C.I.R.C.U.L.A.D.O.S. en los medios asterisco asterisco. Osge Yagis también aclaró las acusaciones que circulan en los medios sobre la separación. A veces el mundo sensacionalista puede no reflejar los hechos. No escuchamos las especulaciones de los medios en este proceso. Pero ahora es el momento de revelar los hechos, dijo. Asterisco asterisco. Un mensaje lleno de agradecimiento y esperanza para sus fans. Asterisco asterisco. El famoso actor agradeció, emocionado a sus fans y dijo. Aunque es difícil entender y vivir el proceso, estamos agradecidos con todos los que nos apoyaron. También me gustaría agradecer a nuestros fans que nos apoyaron durante este proceso. Queremos hacer un nuevo comienzo y aprender de este error. El futuro es para nosotros. Será más brillante, afirmó. Asterisco asterisco. Situación actual y planes futuros asterisco asterisco. Yagis utilizó las siguientes declaraciones al final de su declaración. Nos dimos cuenta de que necesitamos apoyarnos mutuamente en este proceso. Juntos daremos forma a nuestros planes futuros. Estamos trabajando pacientemente para superar este período difícil. Estamos listos para nuevos proyectos y nuevos comienzos. Asterisco asterisco. Confesión de ruptura de Osge Yagis. C-O-M-E-T-I-M-O-S. Un error. Asterisco asterisco. La famosa actriz Osge Yagis rompió su silencio y confesó su error en la decisión de separación. Yagis hizo una emotiva declaración y evaluó la dificultad de su relación y su decisión de romper. Aquí están los detalles. Guión guión guión. Asterisco asterisco. Declaración inesperada de Yagis asterisco asterisco. Osge Yagis, uno de los nombres de los que más se habla en el mundo de las revistas, rompió su largo silencio. Yagis, quien sorprendió a sus fans con una emotiva declaración que hizo en las redes sociales, admitió que irse fue un error. Asterisco asterisco. El amor es un proceso difícil, asterisco asterisco. Yagis dijo, el amor es un proceso desafiante que cambia con el tiempo. Pensamos que las dificultades que experimentamos en nuestra relación nos hicieron más fuertes, pero esta vez nos equivocamos. Nuestra decisión de romper fue un error. Nuestra falta de paciencia y comprensión, juntos en este proceso formaron la base de nuestros errores. Asterisco asterisco. Afirmaciones falsas que circulan en los medios asterisco asterisco. Osge Yagis también aclaró las falsas acusaciones que circulan en los medios sobre su relación. Nos encontramos con noticias, algunas verdaderas y otras falsas. Sin embargo, la verdad es el proceso emocional que atravesamos. Queremos vivir nuestra propia verdad sin quedar atrapados en las especulaciones de los medios, dijo. Asterisco asterisco. Gracias a los fans asterisco asterisco. El famoso actor no olvidó agradecer a sus fans en su emotivo comunicado. Me gustaría agradecer a todos mis fanáticos que nos apoyaron y nos brindaron su amor durante este proceso. Apoyamos su fuerza. Estamos agradecidos por estar con nosotros en este período difícil, dijo. Asterisco asterisco espera mensaje completo para un nuevo comienzo asterisco asterisco. Osge Yagis concluyó su declaración con las palabras, cada separación es el presagio de un nuevo comienzo. Queremos superar este período difícil y empezar de nuevo. Avanzamos con la esperanza de nuevos proyectos, nuevos sueños y una relación más sólida. Transmitir nuestro amor y respeto a todos. Guión. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.